¡Muy buenos días a todos! ¡Y fue la Goli! ¡Bienvenido a esta época de R2! ¡Sign it up! ¡Bienvenido a chicos! ¡Hasta! ¡Grandes, se va, soy Orieth! ¡Y vamos a continuar! ¡Madre mía, vaya episodio de ayer! Con la querida Erika conseguimos la cuarta medalla Hermanos, cuatro medallas, ocho malditas vidas En lo que, en lo que se puede venir, eh, se puede venir Pero bueno, la verdad es que... Todo el mundo sabe que en cualquier momento, en cualquier episodio Me puede venir un Mega Mewtwo o no sé qué polla mierda Y me puede destrozar, pero de verdad He curado, he leveleado, no he curado, no he leveleado No he hecho nada por el estilo, pero vamos a continuar Por aquí, vale, lo que quiero hacer hermanos Es que, eh, antes de finalizar el capítulo Me gustaría ir a la ruta de la izquierda De, de Ciudad Azulona Y capturar a un maldito Pokémon, pero antes Quiero hacer todo esto porque no recuerdo Nada de nada de nada, sé que esto No era, eh, completamente la guarida Final del Team Rocket Eh, la guarida final creo que es, eh, la de La de Azafrán, pero, en fin, no lo sé chicos En fin, ¿Quién es esto y cómo has llegado hasta aquí? Pues soy Follana, maboy Soy Follana, venga Eh, bicho Vamos con Rayo, por el que dirán Yo que sé, Rayo, Rayo Velocidad extrema, ahí está Y ahora velocidad extrema Y Rayo de nuevo Y a tu casa, bien Matías, bien Matías Bien Matías 23 más 5 es 28 Y puedo, vale, todavía puedo Vamos con nuestro querido Vamos con Castoro, por el que dirán Polla nociva Y ahora taladradora Y le he matado un golpe San, se acabó fácil, sencillo Y para toda la family Vale, aquí hay una Una, vale Aquí hay un plan que necesito una llave Pero ¿Cómo consigo yo esa llave? Creo que es para abajo Vale, guarida rocket Eh, planta 2 Vale, bajo 2 Vamos a probar Vamos con Olete, vale No, 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 escapar, no, escapar Eh, vamos con Olete Y a ver Vamos a saltar a este pavo Porque quiero, porque puedo Vale, creo que ya más o menos lo recuerdo, eh Creo que más A ver, ¿qué era por aquí? ¿Qué es lo que había por aquí? Vale, aquí está la planta número 3 Esto es más Eh, puzles Entre comillas Esto es una auténtica locura Y por aquí que era, chicos Vale, aquí hay un objeto Ojito, eh Necesito una poción Urgente Lo digo, en serio O sea, ¿qué cosa pasa con las pociones En este maldito juego? Tío, de verdad te lo digo, eh En fin, hola Yo estoy Groot Hola Manafi Que me cuente Vamos con Excavar Cuidado con Manafi Que es legendario Hidrochorro Me da igual Ataque a la Vamos con Desarme Y ya está, se acabó Fuera Ahí está, perfecto No he leído el Pokémon, eh No he leído el Pokémon Ahora Explode Excavar, quizá Cabezado, me quita mierda Vamos con Burbuja Porque creo que es tipo Tierra, ¿no? Creo que Explode es tipo Tierra Creo que sí, lo estoy muy seguro Bueno, ahí está Olete Se lo he cargado un golpe Vale, objeto que es Perla grande, tío De verdad, eh Necesito una poción urgente, tío ¿Dónde están las pociones en este juego, tío? De verdad te lo digo, eh En este video game Es que no sé cuántas pociones O sea, cuántos objetos he cogido en este juego Pero es que ni uno Ni uno es la poción, tío Es que estoy flipando, de verdad te lo digo, eh A ver, a ver Vamos por aquí No sé O sea, mira, mira que he hecho veces esto Pero no me acuerdo nunca de nada A ver Vamos por aquí a coger el objeto Hola Venga, chicos, de verdad, eh Recemos al dios Arceus Ámbala, ámbala Ámbala, Arceus Arceus, por favor ¡Oh! ¿Cola Skitty? ¿Cola Skitty? ¿What? An attractive item used to flee from any battle with a wild Pokémon ¡Wow! Vaya mierda Vale, eh Nos tenemos que ir de aquí, ¿no? Ok, a ver Un momento, un momento Dame un segundo Por aquí, hermanos Vale, por aquí, a ver No, por aquí no hay que hacer nada Ok, es por otro lado, eh O sea, quiero decir Es por aquí Muy bien Ahora Creo que es por aquí Y con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 ¡Hombre! Me lo he saltado de puta madre Ojo objeto, eh Ojo objeto A ver qué es Cinta Focus Cinta Focus Cuidado, eh La cinta Focus Hace que cualquier Pokémon mío que tenga Pueda tener robustez No le mate de un golpe Ojito que eso para Joel Puede ser muy, pero que muy clave Eso lo damos, evidentemente Hombre, no Si quieres no se lo doy Más para abajo Más para abajo Hola, hola a todos Ojo, venga, a ver No, ya, en serio, tío Por favor Agua mística Ojo, la agua mística Eso es una poción, ¿no? Es una poción eso, ¿verdad? ¿O no? ¿Qué es esto? No es una poción Solo mientras los da que tipo agua Me cago en la conas Vamos a dárselo a A Olete Porque tiene burbuja Pero vamos, ya te digo yo Que Me río Me río yo Y otro más A ver, por favor MT3 Patada baja Patada baja, tío De verdad De verdad Voy a pelar contra el tío este Por si acaso me da algún tipo de Contraseña o algo así No funciona el ascensor ¿Quién tiene la llave del ascensor? Hermanos Como esté la llave del ascensor Randomizada Voy a rayar, ¿eh? Porque desde luego Aquí no está, ¿eh? O sea, aquí no está Y me empiezo a rayar, ¿eh? De verdad te lo digo, ¿eh? Ataqueala Venga, otro ataqueala Y yo creo que con esto Y un bizcocho Hasta mañana a las 8 Vale, ahora te subo al 30 Lo cual es genial Celebi Vamos con Castor Pero cuidado, ¿eh? Hola, Celebi Menos mal que está el 21, ¿eh? Llega hasta el nivel 20 y tantos Como esta gente Y me pega un tiro Vale, rayo hielo, ¿eh? ¡Buf! Rayo hielo, ¿eh? Colmillo rayo Tengo planta Con lamp Para los voladores Ya tendría rayo hielo Creo que lo mejor Es quitar colmillo rayo, ¿eh? Porque rayo hielo es 90, ¿no? 90, 100 Y esto es 65 Vamos a quitar Vamos a quitar colmillo rayo Porque tengo al lamp Para ataques de tipo planta Y para ataques de tipo volador También tendría El rayo hielo también me vale Así que de puti madre Creo que lo mejor ¡Oh, no! He perdido la llave del ascensor ¡Ah, no! Está aquí Menos mal Menos mal que he peleado Contra este pavo Porque si me da por no pelear Tengo que volver Y me tiro media hora Para hacer esta mierda Pero bueno, ahí está Genialítico ¿Y ahora qué? Llave del ascensor ¿Y el ascensor dónde está? Creo que está arriba, ¿no? O lo mismo me lo... Creo que está aquí el ascensor ¿Contigo hemos peleado? ¡No! Joder, me cago en la cura Vale, creo que lo mejor Es ir a curar ahora Excadrill Vale, vamos a pasárnoslo En plan rápido Burbuja Genialítico Y vivamos con Joel Supongo que Joel de... Buena baza Y ahora Golpevis Se lo carga Perfecto Paras con Joel También, yo creo Golpevis Ahí está Madre mía, Joel Madre mía Golpevis Cuida el puño meteoro Golpevis 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 A tu cara No, 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 no Vale, vale, vale Aguanta, aguanta, aguanta Aguanta, Joel Tampoco quiero problemas, ¿eh? Joel, tampoco te vengas arriba, ¿eh? Que te estoy viendo O sea Que le hemos visto Le hemos visto Que está viniendo muy arriba Joel A ver Desarme Le he matado un golpe No, no le he matado un golpe Eso, foco, cuidado, ¿eh? Desarme para tu casa Y se acabó Vale, vamos a excavar, ¿vale? Vamos a curarnos Al final, Joel, chicos Veis que está... Tiene sus cosillas, Joel O sea, no te lo voy a negar, ¿eh? Tiene bastante... O sea, no está mal Pero lo que viene O sea, evidentemente Tengo que evolucionarlo Tiene que ser un Fraxor En cuanto sea un Fraxor Puede ser un gran, gran, gran Pokémon Bueno, en fin ¡Hola, enfermerayoy! ¡Cúrame, Prrrema! Ahí está Gracias por curarme, enfermerayoy Por cierto, ¿tengo cara asobado o soy yo? Hola ¡Hola! ¡Hola! Tengo cara asobada, posiblemente Posiblemente A ver, no es que sea muy tarde Pero es como que ¿No pasa a vosotros, tío? Después de una ducha calentita Os levantéis como... Como si sabéis... Como si... O sea, cuando habéis de levantar O sea, os levantéis... O sea, os secáis Si os salís de la ducha Como si hubieseis dormido 8 horas Me pasa todos los días No sé por qué Pero me pasa, de verdad lo digo, eh De verdad lo digo, eh Me pasa constantemente ¿Por aquí o por dónde coño es? Vale, ahí está la tarjeta Bueno, necesito una llave Pero esa no es la llave del ascensor Creo que es por aquí, eh, chicos Creo que es por aquí Así que a ver, a ver Vamos primero por aquí Pim, 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 pim Perfecto Aquí un objeto Por favor, que sea una poción Trozo de estrella Vaya mierda Eso, para Mario Para, para Pokémon No, a ver Hola Zinc Joder, compañeros, tío De verdad Mira que estoy cogiendo objetos hoy, eh Mira que estoy cogiendo objetos hoy Y me cago en la cona, tío Y no estoy pillando ni, ni, ni Verga A ver, a ver Por favor, dame una poción Pepe Máximos ¿De verdad? Estoy flipando, eh O sea, flipo Pero, pero Cantidubidubida, eh Cantidubidubida A ver, por aquí A ver Esto va para aquí abajo Y luego por aquí Y luego, vale O sea, que tiene que ser por aquí Tiene que ser por aquí por huevos Ahora es por aquí Y ahora es por aquí Supongo que aquí habrá algún objeto, ¿no? Mira, hay un objeto ahí arriba, tíos Hay que pillarlo Lo siento, control de lo de mi corazón Pero Galleta Lava ¡Guau! Galleta Lava hace un poco de cura total, ¿no? Sí, la La Barrage Town Local Specialty Que cura todos los problemas de estado de cualquier Pokémon Eso es bien, eh Eso es muy bien Vale, nos tenemos que ir por aquí Genial Ahora por aquí Yo que sé Por el que dirán Ahora vamos por aquí Ahora vamos por aquí Por aquí Por aquí Y ahora por acá Genial, genial, genial Ok, nos vamos Vale, aquí está la llave del ascensor ¿Y aquí arriba? Hola, buenos días ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis, my boys? Hola ¡Alerta, nos invaden! Os invado yo ¿Qué pasa? Hola, Grotel Ataque a la y pa' tu casa No Ataque a la y pa' tu casa Ahora sí ¡Articona! Mira, ahora el colmillo El colmillo rayo No, el colmillo rayo Por eso sí, el colmillo rayo Sería clave Pero vamos, Castoro en teoría Con Onda Igna Debería de reventarle ¿Verdad, Castoro? Hola, Articona No, que he hecho polla nociva Pero por qué se han retrasado Onda Igna y pa' tu casa Venga, ya está Onda Igna y ya está Fuera Está a nivel 20 Así que estoy teniendo la suerte ¿Vale? Vamos con Lamp ¡Lamp! ¡Lamp! Silbato Hidrobombo Bueno, menos mal Menos mal que tengo Tío, ha fallado todo Lamp Ha fallado todos los silbatos De toda la serie, tío Utiliza otro Por favor, te lo pido Ahí está Gracias Ahora, Drenadoras Generalítico Y ahora, Megagotar Más Drenadoras Me cura entero Madre mía Madre mía Yo no digo nada, chicos Pero este Lamp Este Lamp Puede ser El típico Pokémon Pesado, pesado, pesado Puede ser ese Puede ser ese Tú lo sabes, yo lo sé Dame una poción ¡Máxima poción! ¡Vamos, coño! ¡Hostia! Joder ¿Estoy grabando? Sí Sí, coño Madre mía Lo que ha costado, eh La mamá que me parió La mamá que lo parió Pero ahí estamos Venga, para adentro Que tengo la llave Tengo la gran llave A ver ¿A qué pienso quieres ir? Vale, al 4, ¿no? Al 4 para abajo Al 4 para abajo O al 1 Yo que sé cuál es A ver, buenos días a todos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué me comentáis? U otro objeto Puede ser otra poción O puede ser una Master Ball ¡Huevo suerte! Bueno Hombre, el huevo suerte Puede ser clave Que eso me da el doble De De dineros, eh Y tengo Bueno, de dineros No voy nada sobrado Así que Quizá dárselo a nuestro querido Y amigo de los niños Olete, no Olete, no Pero a ¿Castoro? Oh, why not De hecho, vamos a venir con Castoro ¿Por qué no? Que somos, leons O fulans Hola, que me contáis No, no hay nada ¿Hola? Te conozco, tu rinastero Estos planes en el monte, Moon En la misma Soy la misma Fulana De pueblo Paleta Vamos con rayo hielo A tu casa Córsola, 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 Córsola Lam Debería de poder con Córsola, ¿verdad? Vamos con Megagotari Supongo que le matará de un golpe, ¿no? Rayo burbuja Me quita mierda Bueno, mierda Megagotari pa' tu casa Genelítico Next, Pokémon Nivel 23, eh Fletchling Vamos con Olete Que es el que tiene La burbuja Y además tiene el objeto este Que le aumenta el poder Lo cual es bien Ahí está, madre mía Qué equipazo, eh Poco se habla del equipo que tengo Dame algo No quiero pasar por aquí ¿Tienes algo en contra del Team Rocket? Sí Sí ¿El qué? No me has dicho el qué En fin ¿Acaso no ves la belleza de nuestros actos malvados? No La verdad que no Ojalá, tío Se confirme Los rumores del Pokémon Switch, tío Que hace que Canto sea 100 años después O sea, puede ser maravitupendo De verdad, eh Cuidado, Olete Vamos con Olete Olete y burbuja Ahí está Me gusta Me encanta Amfaros Vamos con Castoro y su taladradora Pero cuidado, eh Taladradora Le mata No le mata Y me paraliza ¿En serio, tío? ¿En serio me paraliza? Es de verdad Castoro, tío Remorate Vamos con Anikama en este caso Y que haga veneno X Y para tu casa Vale, cuidado porque tenemos Vale, me cura O sea, me cura, perdón Se abre Genial Castoro paralizado, eh No me mola un pelote No me mola un pelote Que Castoro esté paralizado Hola, buenos días Y ahí está Giovanni Eh... Hola Que somos Leones O buenos folanos No voy a cular, eh No voy a cular Definitivamente Lo tengo asumido Vamos para allá Ah, estoy muy impresionado De que hayas llegado hasta aquí Hola, Giovanni Hola El Team Rocket necesita los Pokémon Para financiar sus malvados planes Yo soy Giovanni Su líder Y te las vas a tener que ver conmigo Me tomen todo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Pelea contra Giovanni! ¡Hola! ¿Qué tal que me cuenta Giovanni? Madre mía Vos Vos Giovanni Le gustaría pelear Me saco un zigzagún Vale Zigzagún Giovanni Tienes un zigzagún de mierda, Giovanni Giovanni Veneno X Giovanni ¡Criticazo! Regirock Olete Olete Todo tuyo Cuidado, eh Cuidado Burbuja Vale La burbuja es bien, creo Es muy bien, de hecho Lo cual, bien Ahí está ¡Otro criticón! ¡Madre mía! ¿Qué hablas, chaval? ¿Qué hablas? Dos criticazos No me lo puedo creer Y Magikar por último No me lo puedo creer ¡Lam! Compañero Me va a agotar No me lo creo El Pokémon al 29 es Magikar Chocasos 5 La suerte forana Tengo bocos Tengo bocos La alergia Ay, madre mía La alergia, tío Ay, Giovanni ¿Qué? Esto es imposible A ver Giovanni Con un Magikar Nivel 29 Yo lo siento Lo siento Pero quizá 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 mal, eh Ya veo que has entrenado A tus Pokémon Con ambición Pero jamás entenderías Cuáles son mis planes En esta ocasión Te dejaré pasar Espero que nos volvamos a ver Y se pira Y me da un Scope Silph Scope Scope Silph Suena como súper épico ¿No? Scope Silph Vamos a la planta número 1 Aquí A ver qué es lo que había aquí, chicos Hola, buenos días ¿Tú quieres pelear? Quiere pelear esta gente Pero bueno ¡Te has perdido, pobre! A ver, vamos a ver Acabo de derrotar a tu boss ¿Qué haces aquí, compañero? O sea Eh, eh No sé Veneno X Venga, pa' tu puta casa No iba Venga, veneno X Y pa' vuestra casa Madre mía, ni cama Madre mía El crobat es top, top del top Top del top Vale, ok Nos vamos para arriba, chicos ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Bueno, no Lo que voy a hacer va a ser Capturar un Pokémon en la ruta de la izquierda Pero no sé si tenemos que ir a Fuxia primero O A ver, vamos a ver el mapa Wait a minute Mapa, a ver Vamos A ver Tenemos cuatro medallas ¿La quinta medalla? Es que creo que ahora el juego se abre No sé si la quinta es Azafrán O O Fuxia, ¿no? Está la quinta Sexta Séptima Y octava, ¿no? Entonces supongo que el primero será Azafrán Luego será Fuxia Que es por la parte de la izquierda ¿La Pokéflauta cuando me la dan? ¿Dónde está lo de la Pokéflauta, my boys? La Pokéflauta es con lo de... Ah, es que tengo que hacer lo de la... Lo de... Ah, es que el Scope Silph Es para lo del Fantarma Vale, 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 no he dicho nada No he dicho nada ¡Hola, femenayoy! ¡Cúrame, perreba! Venga, vamos para la parte de la izquierda. Vamos a curar obviamente un Pokémon. Aquí me dan un Eevee, creo. Pero claro, el Eevee que me dan no está randomizado así que no puedo tenerlo. Así que... ¡Bullshit! ¡Mierda! Vale, ruta 16. Córtame el árbol este, Anikama. Me voy y vamos a atrapar un Pokémon aquí. ¿Cómo voy de pociones? Perdón, de pociones. De ultrabolas. Tengo cinco supers. Espérate, vamos a comprar... No, que somos los neofolanos. ¡Lianos neofolanos! ¡Primer Pokémon de Ruta! ¡Curs! ¡Mos! ¡No! ¡Piloswine! ¡Ahí está! Cuidado, Piloswine. No Shiny. Gran Pokémon mejor persona, ¿eh? Al 23. Impresionamos a tope. Impresionamos. Rayelo. No me rayes. No me rayes con Rayelo. No me rayes con Rayo Hielo. Me voy. Eh, bofeto el lodo. ¿Puedes quitarme menos? O sea, no me lo creo. Eh, ataque a la... No le mates. Gracias. Uf, madre mía. Estuvo cerca eso, ¿eh? Bomba fango. Madre mía lo que me ha quitado. A ver, a ver. Superbola, venga. A ver, vamos. ¡Piloswine! ¡No es Mamoswine! ¡Es Piloswine Folagoro! ¡Wine! No, ni siquiera se mueve. Aguante. A ver, a ver, a ver. Vamos a cambiar. Vamos a cambiar de Pokémon porque esto me está poniendo bastante tenso. Castoro quizá. Viento hielo me quita mierda. Efectivamente. Ahí está. Si me gusta. Eh... Superbola. ¡Piloswine! Puede estar guapo, pero claro. ¿A qué Pokémonquito, tíos? ¡Uno! No se quiere atrapar. Encima es... Encima es como mongolo, ¿no? Encima es como medio mongolo el Mamos... El P... ¡Que no es Mamoswine Folagoro! ¡Es Piloswine! ¡Piloswine! ¡Joder! ¡Ah! ¡Está atrapado! Perfecto, 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 perfecto. Vale, Piloswine, gran Pokémon, mejor persona. No te lo niego, ¿eh? Gran Pokémon, mejor persona. A ver, ¿se va a llevar el nombre de quién? ¿De quién? ¿De quién os preguntaréis? Pues eso me pregunto yo. ¿De quién? ¿De quién te vas a llevar el Name? ¡El Name! A ver. A ver, compañeros. A ver. Episodio tal. Se va a llamar. Se va a llamar. ¡Dani X! ¡Dani X! Ahí está. Ahí lo llevas, Dani X, mapó, ¿eh? Dani. Dani X. Que es como que en otra vida se llamaba Dani, ¿no? Por eso es Dani X. X Dani. Chiste malo, ¿verdad? Chiste... En mi mente sonaba mejor, ¿eh? Se lo puedo asegurar que en mi mente sonaba mejor. Eh... ¿Debería quitar a Matías, hermanos, por este Piloswine? Es como que... Creo que hasta que no pierda una vida, hermanos, creo que voy a continuar con mi equipo. O sea... Estamos ya teniendo buena fuerza porque el Beautifly es como el equipo... O sea, el Pokémon que se quedó en el PC que luego saqué y que ahí está... ¡Coño! Siempre que saco a... A Beautifly está ahí. O sea, de hecho, el que debería de quitar es el puto mierdas de... Vamos a ir a Puebla Lavanda, yo creo, ¿eh? Hacer lo del Scope Shield. Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque aquí está lo del T. Sí, pero es que lo del T... ¿Dónde me dan lo del T? Lo del T es aquí, ¿no? Me lo da una abuela. Creo recordar, ¿no? No, el T me lo da este pavo de aquí, creo. ¡Ay! Me ha chichirrado la lengua. La ancillita tan agradable que hay en la mansión me ha dado un T, pero está hirviendo. Voy a esperar a ver si se enfría. La, la... La ancillita tan agradable que hay en la mansión me ha dado un T. ¿En la mansión? Este es el pavo que me tiene que dar un T. ¿Por qué coño no me da un T? Ah, mansión azulona. Vale, vale, vale. Entonces está pavo, ¿no? Hola, prema. ¿Qué tal? Hola. No debería gastarle el dinero en latas. Toma, prueba esto. Ahí está. Me da el T. Genial. Es lo mejor que hay para calmar la sed. Vale, vale, vale. Pues ahora ya sí que puedo entrar en Ciudad Azafrán. Pero entonces, el tema de la Torre Lavanda, ¿por qué es obligatorio? ¿Me dan algo en Torre Lavanda, tío? Porque lo mismo no es obligatorio hacerlo. ¿Entendí lo que quiero decir? No me acuerdo, tíos, eh. Me asete que llevas ahí. Tiene una pinta buenísima. ¿Cómo que me lo puedo tomar? ¡Vaya, gracias! Si quieres ir a Azafrán por mí puedes pasar. Le daré un poco de té a mis compañeros. ¡Thank you, my boy! Vale, ya está. Ciudad Azafrán, chicos. Y entramos de nuevo. Hola, buenos días. Aquí se va a liar muy parda, hermanos. ¿Y esto qué? Se el guarda de seguridad. No permite entrar a la gente sospechosa. Vale, no me dejan entrar hasta que haga lo de la Torre Lavanda. Tiene toda la pinta esto, eh. Este es el señor psíquico, ¿no? Ahí está. ¿Por aquí abajo a dónde vamos? ¿Por aquí abajo a dónde vamos? Hola, buenos días. ¿Qué tal que me cuentas? ¿Ruta 6? ¿What the fuck? Eh, vamos a Ciudad Carmín. Ah, bueno, claro. Ah, vale, vale. Ya sé dónde estoy, coño. Ya sé dónde estoy. Vale, 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 vale. Ok, vamos a por la parte de la derecha porque hay que ir a Pueblo Lavanda. Mañana se viene episodio en Pueblo Lavanda donde podría atrapar otro nuevo Pokémon. Hermanos, Piloswine es guay. Yo creo que mejor que Beautifly. Pero claro, quito a Beautifly, hermanos. Sé que mucha gente ya es fan de Beautifly. Entonces, no sé si quitarlo o no quitarlo. Ok, con Agu. Mañana continuamos. Vale, bueno, chicos, háganlo por aquí. Espero que os haya gustado este vídeo. Me encantaría que dejarais un like, comentario, todo lo que queráis. Y nos vemos mañana, mañana con más. Un saludo, chicos. Hasta la próxima. Adiós.